6 menos 2i partido y que tiene que cumplir vale, lo pasamos a forma binómica digo a forma polar el módulo sería raíz de 40 partido raíz de 2 ese sería el módulo pero nosotros nos piden el argumento el argumento sería de arriba shift tangente de menos un tercio a ver, menos b partido a o sea, b partido a menos 2 partido 6 lo veo, ¿no? y el argumento aquí sería hostia voy, lo pasamos a este módulo este número a forma polar el módulo es 6 al cuadrado más menos 2 al cuadrado ¿vale? y el argumento es el arco tangente de menos 2 partido c y aquí sí y aquí sería el arco tangente de a y si estoy dividiendo lo que hago es dividir raíz de 40 entre raíz de 2 que es raíz de 20 y restos los argumentos me quedaría menos 18,43 grados menos arco tangente de a tiene que ser 7 pi cuarto cuidado que esto lo he puesto en grado y esto en radianes ¿qué hago? a grado o a radianes ¿a grado? no tengo que pasarle a radianes porque los radianes son una medida de número que no son los grados ¿cómo paso? menos 18,43 grados a radianes pues un radian espérate no 2 pi radianes son 360 grados entonces me queda que menos 18,43 por pi partido 360 menos arco tangente de a tiene que ser igual a 7 pi cuarto por tanto arco tangente de a es igual a 7 pi cuarto o sea sería 7 cuartos menos 18 uy aquí la he liado esto es 180 180 menos 18,43 no pero luego he quitado el 2 no me ha gustado no me gusta prefiero pi partido de 180 que tardo menos 7 cuartos menos 18,43 partido 180 es 1,65 por pi pues da arco tangente de a igual a 5,17 o sea que a tiene que ser en grado 79 grados que si lo paso a radianes que es lo suyo me da me da 0,69 radianes y ese es el número que tiene que vale no el número que tiene que haber 2,65 que es lo suyo y eso es lo suyo